...del país y también han afectado a nuestras maestras, a nuestros maestros, a nuestros estudiantes. Por tal razón es que el Ministerio de Educación ha iniciado las actividades educativas en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes. Lo hemos hecho en un momento en el que teníamos una situación de casos COVID muy pocos en el sector educativo. Para eso hemos diseñado además un plan con tres modalidades de atención presencial en lugares alejados donde no existían los casos de COVID-19. Semi-presencial para alternar la asistencia de nuestros estudiantes en estos casos con todas las medidas y elementos de bioseguridad. Y la educación a distancia que contempla el uso de la plataforma educativa Bolivia-Duca. Luego los textos de aprendizaje, las teleclases y las radioclases. En ese sentido hemos diseñado también un cronograma, un calendario escolar donde el primer trimestre ha sido desarrollado con la nivelación de conocimientos de nuestros estudiantes de la gestión escolar 2020. Ese objetivo se ha cumplido, estamos sistematizando toda la información al respecto. Pero ya para ingresar al segundo trimestre tenemos el incremento de casos COVID en toda la población, no solamente en el sector educativo. Todos los medios conocen que hay lugares donde la aglomeración, especialmente en los centros urbanos, se ha relajado bastante. Y eso indudablemente ha afectado también a nuestras maestras, a nuestros maestros, al personal administrativo y a estudiantes. En ese sentido es obligación del gobierno nacional, del Ministerio de Salud y Deportes y del Ministerio de Educación, precautelar la salud y la vida de nuestros estudiantes, de maestras, maestros, trabajadores administrativos en educación. Por eso se ha tomado la decisión en el marco del artículo 20 de las normas generales para la gestión 2021 para educación regular, que también para educación alternativa, educación especial, educación superior, rige un calendario similar, se ha tomado la decisión de anticipar el descanso pedagógico a partir del 1 de junio del presente año. Esta decisión la hacemos además tomando en cuenta que el pasado 24 de mayo se ha iniciado el proceso de la vacunación general a todos los maestros y las maestras, claro, muchos maestros y muchas maestras estaban todavía en lugares alejados y el anticipo del descanso pedagógico servirá para que estos colegas, maestras y maestros puedan llegar a los centros de vacunación masiva para recibir la vacuna correspondiente. Entonces, también está diseñado que en el descanso pedagógico no existen las tareas escolares para nuestros niños y nuestras niñas, nuestros estudiantes. Pero sí, en el marco del programa Bolivia Lee que hemos lanzado a partir del 23 de abril del presente año, recomendamos a todos nuestros estudiantes de los diferentes subsistemas que puedan desarrollar el hábito de la lectura permanente. Entonces, este descanso pedagógico nos va a servir también para prevenir los contagios del COVID-19 en todos los actores de educación, nadie está libre de esta posibilidad. Entonces, ese es el anuncio principal que deseamos realizar. Esto está en el marco de la normativa vigente en el ámbito de educación. Entonces, algunas indicaciones, centralización de información pedagógica, se la va a tener el día lunes 31 de mayo y a partir del 1 de junio ingresaremos en la etapa del descanso pedagógico en todas las unidades educativas, fiscales, de convenio, privadas, de los diferentes subsistemas del sistema educativo plurinacional. Reiteramos, es en el marco de la preservación de la salud y la vida de todos nuestros estudiantes, de nuestras maestras, de nuestros maestros y también de padres y madres de familia. Ese es el objetivo principal de esta conferencia de prensa. Y bueno, si hay alguna consulta... Lo bueno es que la norma general nos permite la flexibilidad. Sabemos que estamos en un pico elevado de los casos de COVID-19, entonces vamos a estar trabajando junto al Ministerio de Salud y Deportes para ver la temporalidad de la duración del descanso pedagógico. Va a ser en función de los reportes de epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes. Ministro, por favor, para poder entender, es decir, si continúa el incremento de casos, ¿no se va a volver a las clases o a seguir el descanso pedagógico? En todo caso, ampliaremos el descanso pedagógico, ¿no? Además coincide con la etapa en la que el frío se incrementa en varias regiones del país. ¿Un poquito más, exacto? ¿Un poquito más, 12 años, inicialmente se tiene tentativamente? ¿Tentativamente es eso, no? Pero es posible que se amplíe por la recomendación del Ministerio de Salud y Deportes. Ministro, también, la cobertura de las vacunaciones al sector del Magisterio, ¿cómo está avanzando hasta el momento? Sí, los maestros, las maestras que están en las capitales de departamento se han presentado a los centros de vacunación masiva, pero no así todos. Entonces, este descanso pedagógico anticipado también va a posibilitar que todos los maestros, todas las maestras, puedan constituirse en estos centros de vacunación masiva y podamos tener la estadística clara, esperemos que sea al 100% de maestras y de maestros vacunados para que estén listos al retorno de las actividades educativas bajo la modalidad que sea necesaria desarrollar. Ministro, por favor, teniendo en cuenta la modificación que usted acaba de anunciar, vacaciones el primero de junio, ¿cómo modifica esto el calendario escolar? ¿Cuándo se tiene previsto de que finalicen las clases este año, durante esta gestión, por favor? Bueno, mantenemos nosotros el calendario escolar de los 200 días hábiles, hemos empezado el 1 de febrero y debemos terminar el 30 de noviembre. Entonces, el calendario con respecto a las vacaciones nos establece dos semanas de descanso, que son posibles de ser anticipados o posteriores. En este caso estamos anticipando por el tema de sanidad fundamentalmente. Entonces, vamos a ver estrategias que nos permitan cumplir efectivamente los 200 días hábiles de trabajo. Ministro, por favor, ¿sería hecho una ampliación a lo que es el primer trimestre y precisamente terminaba este mes? Entonces, ¿con esta ampliación más este descanso prácticamente deberían los maestros hasta presentar notas hasta este lunes y de esa manera iniciar ya el descanso pedagógico sin perjudicar el avance académico? Sí, efectivamente, ese es un proceso administrativo que ya en varias unidades educativas se ha realizado. El día lunes el personal administrativo de las unidades educativas centralizará la información, ya tendríamos ese dato. Y bueno, una vez pasada la etapa crítica, que no solamente es para educación, reitero, es de modo general, ¿no es cierto? Ya retomaremos la planificación con el abordaje del segundo y tercer trimestre. Y ahí queremos enfatizar, vamos a mantener obviamente las modalidades establecidas, educación a distancia, donde existan todavía riesgos sanitarios, semipresencial, donde haya condiciones de retorno gradual alternado y presenciales en los lugares donde ya no existe el riesgo de COVID y la población esté vacunada también, ¿no es cierto? Vamos a acompañar obviamente con la plataforma educativa, vamos a acompañar con los textos de aprendizaje, esta vez para nivel secundario también y para educación alternativa y especial. También vamos a proseguir con las teleclases y las radioclases. Ministro, por favor, si tienen datos de cuántos profesores, maestros, se han vacunado hasta esta fecha, ¿cuánto se espera que se vacunen en estas dos semanas? Y ya por último de mi parte, teniendo en cuenta si bajan los casos y hay maestros vacunados en un escenario, estamos suponiendo, ¿se podrían volver a las clases presenciales? A ver, la experiencia nos ha mostrado que hay que tomar algunas previsiones, ¿no? Tenemos el objetivo de que el 100% de los maestros, de las maestras, trabajadores, administrativos, tenga la vacuna. Este proceso se ha iniciado el pasado 24 de mayo. Esperemos que en estas dos semanas iniciales del descanso pedagógico puedan aproximarse los maestros, las maestras, y luego, cuando también el pico de contagios COVID en el país tienda a la bajada, pues estaremos en condiciones de retornar a la educación a distancia inicialmente, luego semipresencial y cuando estemos en mejores condiciones la educación presencial. Eso lo hemos manifestado desde un principio, así se ha desarrollado. En los casos en los que se ha detectado contagio en las unidades educativas, se han activado los protocolos de bioseguridad. ¿Qué significa eso? La detección de todos los involucrados, se les han aplicado las pruebas correspondientes, antígeno nasal, y a los que estaban con COVID-19 se los ha aislado y se ha iniciado el proceso de tratamiento correspondiente. En otro orden, el ministro, disculpe, después, en otro orden de temas, perdón, ¿qué sucedería ahora en, hay algunas organizaciones sociales que indicaban, después de la detención de Arturo Murillo, desde el Ministerio de Educación se podría haber la posibilidad de hacer una auditoría, el exministro, el turno Cárdenas, por los, por los programas de Buena Juana, perdón, Buena Juancito Pinto, el público multinacional, etcétera. Estamos, en realidad, desarrollando toda esa actividad de investigación, que no es sencilla, ¿no?, para establecer los niveles de responsabilidad de autoridades educativas que pasaron por el Ministerio de Educación, nos referimos al señor Cárdenas, a la señora Pate, donde se hayan cometido ilícitos que vivieron en todo el gobierno de facto, a la cabeza de la señora Áñez, estableceremos, obviamente, las medidas que correspondan. Obviamente, nos parece muy, muy bueno que ya haya sido detenido el señor Murillo, que, bueno, nos hizo recuerdo de las épocas dramáticas de las dictaduras militares, ¿no?, entonces, bueno, tiene que ahora comparecer ante la justicia y asumir las responsabilidades de sus acciones, tanto individuales como colectivas. La clausura de la gestión escolar del año 2020, indudablemente le ha hecho daño a mucha gente, a toda una generación. En esta primera etapa hemos avanzado para recuperar el proceso formativo de nuestros niños. Sabemos que tenemos dificultades, pero una vez que restablezcamos, después del descanso pedónico, continuaremos con esa tarea de fortalecer el proceso educativo de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Muy bien, muchas gracias, compañeros.